Capítulo 256 Parábola sobre la virtud de la esperanza que sujeta la fe y la caridad Algunos viñadores que pasan por el huerto, cargados de cestas de uva, dorada como si fuera de ámbar, ven a los apóstoles y les preguntan ¿Son pereirinos o forasteros? Santiago de Cebedeo, quien junto a sus compañeros se está desentumeciendo las piernas para terminar de eliminar un resto de somnolencia, responde por todos Galileos y peregrinos hacia el Carmelo Judas Iscariote y Mateo se están despertando, tendidos sobre la hierba Los ancianos, sin embargo, cansados, todavía duermen Jesús habla con Juan de Endor y Hermasteo María y María Cleofás están al lado, pero guardan silencio Los viñadores dicen ¿Vienen de lejos? La última etapa que hemos hecho ha sido Cesarea Antes hemos estado en Sicaminón Más allá incluso Venimos de Cafarnaúm ¿Qué camino más largo en esta estación del año? ¿Por qué no han venido a nuestra casa? Es allí ¿La ven? Les habríamos dado agua fresca para reponerse Y comida de aquí y de la tierra, pero bueno Vengan ahora Vamos a reanudar la marcha Que Dios se los pague igual Otro campesino con tonos de miserio dice El Carmelo no huye en un carro de fuego como su profeta Ya no viene ningún carro del cielo a llevarse a los profetas Ya no hay profetas en Israel Se dice que Juan ha muerto ya ¿Muerto? ¿Cuándo? Eso han dicho algunos que venían del otro lado del Jordán ¿Lo veneraban? Éramos discípulos suyos ¿Por qué lo dejaron? Para seguir al Cordero de Dios Al Mesías que Juan anunció Israel todavía tiene a este profeta Y para llevárselo al cielo con el honor que requiere Haría falta mucho más un carro de fuego ¿No creen en el Mesías? Que si creemos Hemos decidido Que una vez que hayamos terminado la recolección Iremos en su busca Se dice que obedece con celo la ley Y va al templo en las solemnidades prescriptas Iremos pronto Para los tabernáculos Estaremos todos los días en el templo para verlo Y si no lo encontramos Iremos a buscarlo hasta que lo encontremos Ustedes que lo conocen Díganos Es verdad que está en Cafarnaún casi siempre Es verdad que es alto Joven De tez clara Rubio Y que tiene una voz distinta a todos los demás hombres Con la cual Toca los corazones Y hasta los animales y las plantas La oyen Todos los corazones Menos los de los fariseos Esos se han endurecido más No son Ni siquiera animales Son demonios Incluido el que se llama como yo Pero digamos ¿Es verdad Que es así Y que es tan bueno Que habla con todos Consuela a todos Cura las enfermedades Y convierte a los pecadores? ¿Esto creen? Sí Pero querríamos saberlo de ustedes Que le siguen Si nos llevaran a él Pero no tienen que ocuparse de las viñas Tenemos que cuidar también el alma Que es más que las viñas Está en Cafarnaún Forzando el camino En diez días Podríamos ir y volver Al que buscan Está ahí Ha descansado En vuestro huerto Y ahora está hablando Con aquel anciano Y aquel joven A su lado Tiene a su madre Y a la hermana de su madre ¿Aquel? ¡Oh! ¿Qué se hace? Los campesinos Se quedan petrificados Del estupor Son todo ojos Para mirar Su vitalidad Está enteramente Concentrada En sus pupilas Pedro los estimula ¿Entonces? Tanto deseo Como tenían de verlo Y ahora no se mueven ¿Se han convertido en sal? No Es que Pero Es tan sencillo El Mesías ¿Cómo querían que fuera? Querían que estuviera Sentado en un trono Fulgurante Y envuelto En regio manto ¿Pensaban que fuera Un nuevo azuero? No Pero Tan sencillo Siendo tan santo Es muy sencillo Porque es santo Hombre Bien Vamos a hacerlo De otra forma Maestro Perdona Ven aquí Hacer un milagro Aquí hay unos hombres Que te buscan Y que se han quedado Petrificados Al verte Ven a restituirme El movimiento Y la palabra Jesús Que al oír Que lo llamaban Se ha vuelto Se levanta Sonriendo Y viene Hacia los viñadores Que lo miran Tan estupefactos Que parecen Asustados Paz A ustedes Me buscaban Aquí estoy Y Jesús Hace su gesto Habitual De abrir los brazos Teniéndolos Hacia ellos Un poco Como para ofrecerse Los viñadores Caen a sus pies De rodillas Y guardan silencio No teman Díganme ¿Qué quieren? Los campesinos Le ofrecen Las cestas Llenas de uvas Sin decirle nada Jesús Admira la espléndida Fruta Y diciendo Gracias Alarga una mano Para tomar un racimo Y empieza a comer Las uvas Gracias Dios altísimo Come como nosotros Es imposible No echarse a reír Por esta salida También Jesús Sonríe Más marcadamente Y casi Como si quisiera Pedir disculpas Dice Soy El hijo Del hombre El gesto De Jesús Ha vencido El entorpecimiento Extático Y Gamala Dice ¿Por qué no entras En nuestra casa? Al menos Hasta que empiece El atardecer Somos muchos Porque somos siete hermanos Con las respectivas Esposas e hijos Y luego los ancianos Que esperan en paz La muerte Vamos Ustedes Llamen a los compañeros Y vengan detrás Madre Ven con María Jesús Jesús Se pone en marcha Detrás de los campesinos Que ya se han levantado Y ahora caminan un poco Al sesgo Para verlo caminar El sendero Entre los troncos De los árboles Unidos con las vides Es estrecho Llegan pronto A la casa O más exactamente A las casas Porque se trata De un pequeño cuadrado De viviendas En el centro Hay un patio común Amplio Con un pozo Se accede al patio A través de un largo pasillo Que hace de vestíbulo Y que durante la noche Se cierra Como una pesada puerta Jesús al entrar A la casa Dice alzando la mano Para bendecir Pasa esta casa Y a los que en ella Viven Y Jesús baja su mano Para acariciar A un niño pequeño Medio desnudo Que lo mira extático Y que está guapísimo Con su camisita Sin mangas Medio caída Y que deja al descubierto A uno de los hombres Los regordetes Erguido sobre sus Piecesitos desnudos Con un dedito En la boca Y una corteza De pan untado En aceite En la otra mano Es David El hijo De mi hermano menor Mientras el campesino Gama la explica A Jesús Otro de los viñadores Entra en la vivienda Más cercana Para advertir Luego sale Y entra en otra Y así Todas De forma que Se asoman Rostros de todas Las edades Y luego se retiran Para volver después De un rápido aseo Sentado a la sombra De una techumbre En saledizo Protegida por una higuera Protegida por una higuera gigantesca Y también la anciana madre La anciana madre de Elía La más joven De las esposas Nuestro padre Es ciego Le ha venido El velo A las pupilas Mucho sol En los campos Mucho calor De la tierra Pobre padre Pobre padre Está muy triste Pero es muy bueno Está esperando a los nietos Que son Su única alegría Jesús Va donde el anciano Pasa esta casa Quienquiera que sea Que Dios Te pague Tu bendición El anciano habla Alzando la cabeza En dirección a la voz Jesús pregunta con dulzura Y hace además De no decir Quien es el que habla Dura condición La tuya ¿Verdad? Viene de Dios Después de tantos bienes Como me ha dado Durante mi larga vida De la misma forma Que he tomado de Dios El bien Debo recibir La desventura De la vista A fin de cuentas No es eterna Sobre el seno De Abraham Concluirá Es como dices Peor sería Si estuviera ciega El alma Siempre he tratado De tenerla Con vista ¿Cómo lo has hecho? Eres joven Tú que me estás hablando Tu voz Lo dice No serás Como esos jóvenes De ahora Que están todos ciegos Porque viven Sin religión ¿No? Considera Que no creer Y no cumplir Lo que Dios Ha dicho Es una Grande aventura Te lo dice Un viejo Muchacho Si abandonas La ley Serás un ciego Aquí Y en la otra Vida No verás Jamás A Dios Porque llegará Un día En que el Mesías Redentor Nos abrirá Las puertas De Dios Yo soy Demasiado Viejo Para poder Ver este día En este mundo Pero lo veré Desde el seno De Abraham Por eso No me quejo De nada Porque espero Con estas sombras Espiar Lo que de ingrato A Dios Pude haber cometido Y merecerlo En la vida eterna Pero tú Eres joven Sé fiel De forma Que puedas Ver Al Mesías Porque el tiempo Está próximo El Bautista Lo ha dicho Tú lo verás Pero si tienes El alma ciega Es como aquellos De que habla Isaías Tendrás Tendrás ojos Pero no verás Mientras Jesús le pone Una mano En la blanca Cabeza Del anciano Le dice Dulcemente Querrías verlo Padre Querría verlo Sí Pero prefiero Irme de este mundo Sin verlo Antes que verlo yo Y que mis hijos Y que mis hijos No lo reconozcan Yo poseo todavía La antigua fe Y me basta De ellos El mundo El mundo de ahora Padre Ve pues Al Mesías La marcha Hacia tu ocaso Se vea Coronada De júbilo Y Jesús Desliza su mano Desde los blancos cabellos Por la frente Hasta el barbado Mentón Del anciano Como si fuera Una caricia Y se agacha Para ponerse A la altura Del rostro Zenil Oh Altísimo Señor Veo Veo ¿Quién eres Con ese rostro Desconocido Y no obstante Familiar Como si te hubiera Visto antes Pero Que estúpido Soy Tú Que me has Devuelto A la vista Eres el Mesías Bendito Oh El anciano Llora Sobre las manos De Jesús Las ha tomado Con las suyas Y las llena De besos Y lágrimas Toda la parentela Está revolucionada Jesús Libera una mano Y acaricia otra vez Al anciano Mientras dice Si Soy yo Ven Para que Además de mi cara Conozcas Mi palabra Y se dirige Y se dirige Hacia una escalera Que conduce A una terraza Umbría Cubierta toda De sombra De una Tupida Parra Todos Lo siguen Había Había prometido A mis discípulos Que hablaría De la esperanza Y que la explicaría Con una parábola Pues bien Aquí tienen La parábola Este anciano Israelita El Padre de los cielos Me proporciona El objeto De nuestro tema Para enseñarles A todos La gran virtud Que Como los brazos De un yugo Sujeta la fe Y la caridad Suave Yugo Patíbulo De la humanidad Como el brazo Transversal De la cruz Trono De la salvación Como el apoyo De la serpiente Salvífica Alzada En el desierto Patíbulo De la humanidad Puente Del alma Para alzar El vuelo Y desplegarlo En la luz Si está colocada Entre la indispensable Fe Y la perfectísima Caridad Es porque Sin la esperanza No puede haber fe Y sin esperanza Muere La caridad Fe Presupone Esperanza Segura ¿Cómo se puede creer Que se llegará A Dios Si no se espera En su bondad? ¿Cómo mantenerse A flote En la vida Si no se espera En una eternidad? ¿Cómo se podrá Perseverar En la justicia Si no nos anima Si no nos anima La esperanza De que Dios Vea todas Nuestras buenas acciones Y nos premiará Por ellas? De la misma forma ¿Cómo hacer vivir La caridad Si no hay esperanza En nosotros? La esperanza Precede a la caridad Y la prepara Porque Un hombre Necesita esperar Para poder amar Los desesperados Ya no aman Esta es la escalera Hecha de peldaños Y barandilla La fe Los peldaños La esperanza La barandilla Arriba está La caridad Y a ella Se sube Mediante Las otras dos El hombre Espera Para creer Cree Para amar Este hombre Ha sabido Esperar Nació Era un niño De Israel Como todos Los demás Fue creciendo Con las mismas Enseñanzas Que los demás Llegó a hijo De la ley Como todos Los demás Se hizo Un hombre Se casó Fue padre Envejeció Siempre esperando En las promesas Hechas A los patriarcas Y repetidas Por los profetas En la ancianidad Las sombras Han velado Sus pupilas Más No su corazón Donde la esperanza Ha estado siempre Encendida La esperanza De ver a Dios Ver a Dios Ver a Dios En la otra vida Y dentro De la esperanza De la visión eterna Otra esperanza Más íntima Y entrañable Ver al Mesías Y me ha dicho No sabiendo Quién era El joven Que le hablaba Si abandonas La ley Serás un ciego En la tierra Y en el cielo Ni verás a Dios Ni reconocerás Al Mesías Ha hablado Sabiamente Al presente En Israel Hay muchos Ciegos Ya no tienen Esperanza Porque La rebelión A la ley La ha matado En su interior Rebelión Es En efecto Aunque Esté Encubierta Por paramentos Sagrados Siempre que no hay Aceptación íntegra De la palabra De Dios Digo De Dios No se trata De una aceptación De los aditamentos Puestos por el hombre Que por ser demasiados Y todos Humanos Sufren la desatención De los mismos Que los pusieron Mientras Que las demás personas Los cumplen De forma mecánica De mala gana Con fatiga Y sin fruto alguno Ya no tienen Esperanza Antes bien Se muestran Sarcásticos Con las verdades Eternas No tienen Ya por tanto Ni fe Ni caridad El divino El divino Yugo Que Dios Ha dado Al hombre Para que haga De él Obediencia Y mérito La celeste Cruz Que Dios Ha dado Al hombre Como exorcismo Contra Las serpientes Las serpientes Del mal Para obtener Salvación De ella Han perdido Su brazo Transversal El que sujetaba La cándida Llama Y la llama Roja La fe Y la caridad Y las tinieblas Han bajado A los corazones Este anciano Me ha dicho Gran desventura Es no creer Y no hacer Lo que Dios Ha indicado Es verdad Se lo confirmo Es peor Que la ceguera Material La cual Incluso Puede ser Curada Para dar Al justo La alegría De ver De nuevo El sol Los prados Y los frutos De la tierra El rostro De los hijos Y nietos Y sobre todo Lo que era La esperanza De su esperanza Ver al Mesías Del Señor Quisiera que Una virtud Semejante La tierra En el corazón De todo Israel Especialmente En el de los Más instruidos En la ley No basta Haber vivido En el templo O haber Pertenecido A él No basta Saber de memoria Las palabras Del libro Es necesario Saber hacer Las vida De nuestra vida Mediante Las tres Virtudes divinas Tienen Un ejemplo Donde Estas Virtudes Viven Todo Es suave Incluso La desventura Porque El yugo De Dios Es siempre Ligero Pesa Sobre el cuerpo Pero no Debilita El espíritu Vayan Vayan en paz Vayan en paz Ustedes Que se quedan aquí En esta casa De buenos Israelitas Ven paz Anciano Padre Del amor De Dios A ti Tienes Certeza Termina Termina Tu justa Jornada Depositando Tu sabiduría En el corazón De los pequeñuelos Que llevan Tu misma Sangre No puedo Quedarme aquí Más tiempo Pero queda Mi bendición Entre estas Paredes Copiosas En gracias Como los Racimos De esta Vid Jesús Querría Marcharse Ya Pero se ve Obligado A detenerse Al menos Para poder Conocer A esta Tribu De todas Las edades Y para Recibir Cuanto Le quieren Dar Tanto Que los Talegos De viaje Acaban Pansudos Como Odres Luego Puede Reanudar El camino Por un Atajo Que va Entre plantas De vid Indicado Por los Viñadores Los cuales No lo Dejan Sino Cuando llegan A la vía De primer Orden Visible Visible Ya Un Pueblecillo Donde Jesús Con los Suyos Podrán Pasar La noche Y todo termina Ir Tiva La noche Gracias por ver el video